Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro cubano Yuri González y me complace ya estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo otro vídeo sobre la copa del mundo de ajedrez que se celebra en Azerbaiyán. Hoy bueno se disputaron las segundas partidas clásicas en la rama masculina ya definiendo las medallas por el tercer lugar y bueno la discusión del oro y bueno Pragnananda y Carlsen hicieron tablas una partida realmente un poco tranquila sin muchos intercambios y bueno mañana definirán en las partidas rápidas el ganador de esta copa del mundo mientras que Caruana logró vencer hoy con las piezas blancas y de esta forma igualó el match contra el joven Azeri Abasov y entonces bueno este match también irá mañana a discutirse en las partidas, a definirse en las partidas rápidas a ver quién consigue el tercer lugar de esta copa del mundo de ajedrez. Vamos a ver hoy bueno la victoria que obtiene Caruana con las piezas blancas recuperándose de lo mal que había jugado ayer la partida, hoy realmente jugó mucho mejor y obtuvo una excelente victoria, una posición de siciliana con blancas que es muy interesante. Bueno vayamos ya al tablero, Caruana con las blancas empezó con E4, Abasov hizo su siciliana que bueno la ha estado utilizando durante toda esta copa del mundo, caballo F3, C6, D4 variante abierta aquí contra la siciliana, caballo C6 por parte del jugador Azeri, caballo C3, caballo F6 y aquí Caruana realiza el interesante movimiento alfil F4. Bueno una jugada que es muy atractiva, domina toda la diagonal negra, ahora bueno intenta en algunas ocasiones llegar con el caballo a B5 para presionar acá no las debilidades en D6 y C7. Aquí bueno como ya hemos visto en algunas otras partidas que les he comentado, las otras ideas de las blancas conocidas son caballo por C6 y luego el avance del peón a E5 o la jugada caballo de B5 que bueno es la otra alternativa principal en esta posición. Pero muy interesante esta idea de alfil F4 de Caruana, se ve que se preparó bien para esta partida y bueno aquí Abasov realiza la jugada más dinámica, la jugada alfil B4. Jugada típica que clava el caballo de C3 y bueno amenaza ahora la captura con caballo por E4. Otra idea bueno hubiese sido D6 pero esto realmente transpone a la famosa siciliana Pelican luego de caballo de B5 atacando D6. Las negras no tienen más que jugar E5 y luego de alfil G5 bueno caemos acá en la clásica posición de la siciliana Pelican que bueno seguramente Abasov no había preparado para este torneo así que alfil B4 es la elección aquí del gran maestro de Azerbaiyán. Caruana va por la línea más crítica, caballo de B5 ya entrando en C7 o entrando en D6 y bueno Abasov entra en la variante más compleja que es la captura del peón en E4. Caballo por E4 bueno amenaza en ocasiones tomar en C3 así que Caruana hace aquí la mejor jugada según la teoría que es el movimiento Dama F3. Una jugada que defiende un poco más el punto C3 amenaza al caballo en E4 prepara un hack en C7 que bueno ya eso es una amenaza desde la jugada anterior pero también en algunas ocasiones puede habilitar aquí la opción de que el blanco pueda enrocarse en largo así que Dama F3 es una jugada realmente bien dinámica en esta posición. Bueno la partida continuó con D5 el mejor movimiento, defiende al caballo en E4, ahora bueno permite el hack de Caruana en C7 Rey F8 y Caruana hace aquí la jugada más fuerte que es el movimiento enroque largo. Bueno se ve que los dos estaban bien preparados Caruana aquí preparó seguramente algunas sorpresas y bueno vean que complicada, que desequilibrada está ya la posición en plena apertura bueno vamos a ver qué sucedía, si se comía la torre en A8, bueno la idea teórica fuerte aquí es el movimiento E5 esta jugada es durísima atacando al alfil en F4, ya el caballo va a quedar encerrado aquí en A8 y bueno aunque las blancas tienen una torre de más realmente es muy compleja esta posición ya que después del alfil D2 vendría el salto del caballo a D4 atacando a la dama en F3 cuando esta dama se retira D1 defendiendo acá la posible entrada en C2 entonces vendría el movimiento dama H4 y bueno esto es realmente súper complejo, se llegan a posiciones realmente muy dinámicas ataca mate en F2, si caballo por E4 aquí, dama por E4 y vean que luego caería acá el peón de C2 con jaque si G3 es la jugada más lógica defendiendo el mate pero entonces vendría el movimiento dama F6 renovando esta posibilidad de mate en F2 y por ejemplo si caballo por E4, una de las líneas más críticas aquí es la jugada caballo F3 que obliga bueno o al sacrificio de la dama en F3 o a salir con el rey a E2 lo cual permite nuevamente el hacke en D4 y bueno puede haber posibilidades de hacke perpetuo o si no entrar en una línea realmente súper crítica acá que es este sacrificio de dama en F3 para seguir con alfil por B4 hacke rey G8 y bueno las blancas tendrían un desequilibrio aquí material muy grande la mejor opción probablemente sea caballo D6 dama por H1 y enroque el arco y bueno posición súper compleja tendría aquí el blanco tres piezas menores por la dama pero bueno hay demasiado desequilibrio el rey en G8 todavía está mal los alfiles de las blancas pueden ser peligrosos y bueno parece esto una posición compleja según las máquinas por eso Caruana no captura directamente la torre en A8 este movimiento con E5 parece bastante bueno así que hace la idea con enroque largo ahora bueno amenaza como ven la torre en A8 pero también tomar en E4 ganar esa pieza así que Abasoft decide tomar en C3 alfil por C3 B por C3 por parte de Caruana ahora bueno se amenaza a la torre en A8 y ahora Abasoft decide pasar al contraataque con el movimiento dama E7 una jugada que bueno ya es un error aquí bueno seguramente se le olvidó ya la teoría bueno no recordaba los análisis realmente es una posición muy pero muy complicada pero bueno esta idea de momento parece interesante amenaza mate aquí con dama A3 luego caballo por C3 y bueno las blancas tendrían que sacrificar su dama para evitar el mate pero realmente Caruana tiene una idea aquí que defiende el hack en A3 y bueno mete mucho más presión sobre el centro de las negras al parecer bueno la mejor opción del negro según acá la teoría es el movimiento E5 esta jugada típica que bueno ataca nuevamente al alfil en F4 un poco que es evidente que ahora también se estaría comiendo el caballo en C7 y bueno de paso le mete una buena celada aquí al blanco porque sería un grave error capturar la torre en A8 ya que serían las negras las que ganarían con el movimiento agresivo acá dama A5 con la amenaza de dama A3 y luego la captura del peón de C3 aquí realmente ya los ordenadores le dan una gran ventaja a las negras por lo tanto grave error sería comerse esta torre pero bueno todavía existe contra E5 la opción de jugar caballo por D5 jugada también lógica amenaza ahora al caballo en E4 y bueno las negras prácticamente al parecer tendrían que jugar F5 defendiendo esta pieza en E4 y bueno después viene todo este enredo que la dama negra puede ir a A5 después el alfil negro puede salir a E6 y bueno según las máquinas la posición es bien compleja bien dinámica y bueno habría que ver en el futuro quien se atreve a entrar en este tipo de posición o sea bueno vamos a la partida dama E7 fue un error acá en la partida porque Caruana sencillamente responde con el movimiento C4 vean que evita la entrada de la dama en A3 y ahora mete otra amenaza aquí que es la posibilidad de capturar el peón de D5 bueno Basov al parecer había visto esto y bueno seguramente pensó en esta idea dama F6 que fue la que realizó en la partida dando mate con la dama en A1 pero seguramente subestimó la tranquila jugada C3 una jugada que bueno ya evita la amenaza del negro y ahora sigue con las ideas de capturar la torre en A8 o empezar aquí a destruir el centro de las piezas negras así que bueno al parecer ya esta posición es bastante ventaja para las blancas bueno que sucede en la partida bueno viene el movimiento G5 bueno interesante el negro tiene que empezar a crear amenazas porque evidentemente su torre de A8 va a caer en cualquier variante por ejemplo si la dama venía a E7 renovando esta idea de dama A3 entonces sencillamente rey B2 el rey se encargaría de defender la entrada de la dama en A3 y bueno después el negro se iría con los mismos problemas que tiene en esta posición así que bueno G5 fue la elección de Basov alfil D6 jaque buena jugada ya que el alfil no puede ser capturado porque evidentemente la dama negra caería en F6 así que rey G7 fue la jugada en la partida y el cambio de las damas y bueno ahora si Caruana ya por supuesto decide capturar la torre en A8 y bueno se va a quedar aquí con ventaja material y bueno ya una posición más tranquila ya que no hay dama sobre el tablero y bueno el rey de las blancas evidentemente no va a sufrir en esta posición bueno Basov captura en D6 recupera algo de material aquí se va a quedar con calidad de menos pero tiene cierta compensación todavía hay ideas del negro aquí de jugar caballo E4 quizás el alfil pueda venir a F5 la torre pueda ir a C8 a ver si bueno puede crear algún problema sobre el rey de las blancas pero bueno de momento aquí Caruana juega muy bien hace el movimiento F3 una jugada profiláctica necesaria para evitar el salto del caballo a E4 que estuviera atacando ¿no? el punto F2, el punto C3 y bueno era necesario perder este tiempo con el movimiento F3 caballo F5 por parte de Abasov y bueno finalmente ya el caballo sale por C7 bueno calidad además para las blancas las neras tienen caballo y un peón por la calidad así que bueno todavía no es tan fácil ganar la partida y Abasov empieza a complicar aquí bastante bien hace el movimiento D4 para bueno que este peón sobreviva Caruana realiza la jugada alfil B5 Caruana bueno quiere sacar las piezas ahora quizás amenaza ya tomar en C6 o caballo D5 traer la otra torre A1 también y bueno ya terminar aquí su desarrollo según las máquinas bueno el mejor movimiento hubiese sido C por D4 y contra caballo por D4 entonces la idea aquí más o menos sencilla de alfil D3 luego jugar este alfil E4 para sacar el caballo por D5 o traer la torre A1 también el caballo también en algunas ocasiones puede salir por B5 y bueno parece que poco a poco debe ir aquí bueno mejorando la posición de las blancas y bueno con la calidad de ventaja tendrían una buena ventaja bueno alfil B5 fue la partida continúa el negro aquí con caballo E3 buena idea eh ataca la torre ataca el punto G2 Caruana se defiende con torre D2 y ahora vino otra buena idea alfil D7 fíjense que el caballo en E3 impide ahora la salida del caballo blanco por D5 y la amenaza del negro es bastante clara jugar torre C8 y finalmente atrapar a este caballo en la casilla C7 así que aquí Caruana juega de la mejor manera encuentra el recurso aquí adecuado que es torre E1 cuando Abasov viene con torre C8 a comerse el caballo entonces realiza la captura torre por E3 buena idea táctica si ahora se captura la torre evidentemente caería el alfil de D7 y bueno las blancas quedarían con una pieza limpia de ventaja así que luego de torre por E3 la partida siguió torre por C7 torre E4 ahora por parte de Caruana D por C3 bueno las neras se comen otro peón y aquí Caruana va al ataque con torre D6 bueno Rey G7 por parte de Abasov y ahora la idea torre E3 guada bueno interesante este peón de C3 van a ver que va a caer no va a poder el negro defenderlo y bueno nos vamos a caer en un final de calidad de ventaja para las blancas pero bueno las neras van a tener el alfil y un peón como compensación todavía por la calidad así que bueno materialmente el blanco va a estar mejor pero va a ser difícil ganar este tipo de finales otra idea bien fuerte acá era torre D5 esta jugada posiblemente fuese un poquitico más precisa porque bueno amenaza la captura en G5 si las neras defienden con H6 este peón entonces la torre en C5 sería bien fuerte ya amenazando capturar el peón de C3 y vean que el caballo de C6 quedaría ahí clavado es una pieza que no puede moverse y bueno parece que las blancas deberían ganar este final con calidad de ventaja pero bueno vamos a ver la partida torre E3 el negro realiza la jugada A6 alfil A4 de Caruana y ahora Abasov encuentra aquí la idea más compleja que es alfil E6 esta jugada interesante porque bueno busca eliminar el último peón de las blancas en el flanco de la dama y bueno en ese caso garantizaría que todos los peones de las blancas queden en un solo flanco lo cual bueno siempre es difícil de ganar cuando hay poco material sobre el tablero así que vamos a ver la partida fit por C6 de Caruana aquí simplifica captura el peón de C3 pero bueno evidentemente Abasov también elimina el peón este en A2 Caruana elimina el de C6 y bueno ahora Abasov Abasov se defiende de la mejor forma evidentemente cambiar las torres aquí si sería un grave error si torre por C6 torre por C6 y bueno el peón de A6 va a caer y este final de 3 contra 3 con calidad de ventaja aunque esté en un solo flanco realmente si es una posición teórica ganada para las blancas solo hay algunos casos raros en los cuales el nero puede resistir ese 3 contra 3 con calidad de menos pero bueno lo normal es que el blanco lo gane según la teoría así que bueno que hace aquí Abasov muy inteligentemente mantiene las torres es muy importante mantener las torres negras en este final es la única forma de resistir y un poco también crearle en algún momento problemas al rey o posibilidades de ataque a los peones de las blancas así que bueno Caruana se come su peón de A6 ataca al alfil pero bueno viene el movimiento torre 2 por supuesto Caruana defiende torre de 2 el nero no va a cambiar dio hack en E1 rey B2 y bueno finalmente el alfil regresa a E6 y bueno tenemos este final que les comenté que es muy difícil de ganar con blanca pero bueno van a ver que Caruana poco a poco fue buscando un plan interesante fue en algún momento preparando con tiempo con cuidado la ruptura H4 para bueno crear debilidades en el flanco del rey y bueno con las dos torres logra vencer aquí la resistencia de las piezas negras bueno torre A1 torre 5 por supuesto el negro mantiene bueno Caruana un poco mejora la posición de su rey en un momento bueno lleva el rey a la casilla G3 para apoyar esta posible ruptura con H4 vamos a ver que bueno aquí sencillamente ocurren algunos movimientos de espera también por parte de ambos jugadores torre 2 una idea interesante era entrar con las dos torres en la octava y bueno buscar atacar este peón de H6 con torre H8 la otra torre también puede apoyar aquí en G8 y bueno podía ser más o menos problemático esa disposición de las torres blancas en H8 y G8 pero bueno también hay que tener cuidado con posibles contraataques de las negras contra el peón de G2 y coordina ahí el alfil en F1 con una torre en B2 no era tan sencillo pero bueno era una idea agresiva del blanco así que bueno la partida siguió un poco más despacio aquí Caruana realmente no tiene apuro propuso cambio de torre por supuesto el negro lo evitó y bueno así fue preparando la ruptura con H4 vean que proponen los cambios el negro sigue evitando los cambios y bueno aquí ya en el momento oportuno realiza la jugada H4 bueno esto ya así está creándole serios problemas al negro porque bueno la amenaza es evidente quiere comer en G5 ganarse un peón las negras no pueden sostener sus peones su cadena de peones con la jugada F6 que sería lo más natural porque esto evidentemente debilita la séptima fila y después de torre B7 bueno el rey de las negras tiene que ir a la octava fila y evidentemente van a venir posibilidades de mate con las dos torres y bueno esto sería ganador para las piezas blancas así que bueno H4 el negro está obligado realmente a tomar en H4 rey F6 tampoco resuelve porque bueno evidentemente vendría el cambio con H7 el hack en B6 el rey tiene que alejarse de la defensa y bueno caería el peón de G5 así que bueno G por H obligado torre por H4 y bueno ahora todavía es difícil porque todo está en el mismo flanco todavía el negro tiene posibilidades de defender su debilidad del peón de H6 pero realmente existe un plan aquí de las blancas que es bastante fuerte que es en algún momento poder avanzar el peón de F vean que este peón se puede unir ahí al ataque para presionar al alfil y luego coordinar las torres blancas para bueno finalmente atacar o al peón de F7 o al peón de H5 así que bueno parece que el final está cerca de estar perdido pero bueno el negro creo que podía haber resistido aquí en algún momento torre C2 F4 Caruana bueno va con la amenaza esta de F5 Abasov bueno trae el rey para un poco oponerse a la idea del blanco pero viene el movimiento torre G5 esta jugada bueno interesante aquí creo que es el momento el último momento crítico de esta partida a lo mejor el final está perdido pero bueno Abasov no detecta realmente la amenaza de Caruana la amenaza de Caruana aquí es jugar rey H4 para proteger a la torre en G5 y luego poder realizar el movimiento F5 vean que el movimiento F5 evidentemente directo no puede hacerlo porque la torre de G5 está en el aire así que es muy necesario que el rey defienda la torre en H4 y bueno ya después de F5 o algún hacke en B6 y luego F5 está claro que este peón de H5 estaría metiéndose en graves problemas entonces bueno esta es la idea por lo menos que tiene Caruana ahora para ganar el final y bueno Abasov no comprende esto Abasov solo realmente piensa que quizás la amenaza la única amenaza del blanco es jugar torre B6 y empeorar la situación del rey de las blancas pero no no es así realmente el rey H4 es aquí una amenaza superior bueno que hace Abasov decide jugar torre C6 evita el hack en B6 pero bueno no evita esta otra maniobra con rey H4 bueno cuál era la única idea jugar torre C1 esta es la única defensa manteniendo ahí la torre en la octava fila para si el rey viene a H4 bueno le damos hack en H1 y tiene que empeorar regresar a G3 y bueno aquí seguramente vio la idea con torre B6 rey G7 y F5 y bueno quizás pensó que estaba perdido pero realmente F5 aquí no es una jugada correcta es un grave error porque las neras todavía tendrían el contrajuego con el movimiento rey H6 atacando a la torre de G5 y bueno realmente no tiene donde esconderse esta torre y la torre nera está activa preparada para empezar a dar hakes o frontales o laterales y bueno aquí las blancas hubiesen salvado el final por supuesto F5 es un error aquí pero no es tan fácil si el blanco espera bueno el blanco también enero puede esperar también con su torre y bueno no está claro que el final todavía se pueda ganar aunque las máquinas dan realmente mucha ventaja para el blanco pero bueno en la partida torre C6 fue un grave error vean que después de reh4 realmente no hay defensa es imposible ahora evitar F5 y bueno la llegada de esta torre ahora a F4 y bueno el alfil va a estar en problemas o el rey de las negras también así que bueno esto se acabó aquí rápido torre 6 vino F5 alfil por sencillamente torre F4 clavando el alfil torre 5 única jugada defendiendo el alfil pero ahora sencillamente torre por H5 se amenaza ganar el alfil con G4 y bueno aquí el gran maestro de hacer Bayan decide abandonar ¿por qué abandonó? porque bueno la única jugada era rey E6 desclavándose pero vean que seguiría aquí una variante forzada G4 ataca el alfil el alfil se retira sencillamente eliminamos material simplificación y ahora la jugada ganadora la única pero bueno bastante evidente es este movimiento rey G5 que amenaza la idea torre F6 seguido de torre por G6 y bueno pasar acá a un final de reyes y peones que bueno está evidentemente ganado para las piezas blancas por eso bueno luego de torre por H5 Abasov decide abandonar y bueno este match se iguala y bueno mañana tendremos estas discusiones en las partidas rápidas junto con el match de Carlsen y Pragnananda para bueno saber finalmente quién es el campeón de este torneo y quién es el medallista de bronce espero que bueno este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse al canal dejar su like su comentario y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau